Buenos días. Inauguramos con este acto las actividades de la Cátedra Blanca en el curso 2008-2009. Permitidme antes de que comience la conferencia que es el núcleo de este acto, la conferencia de Pep Ginás, a quien ya desde ahora agradezco su asistencia, es un placer tenerla entre nosotros, y nos permitió decir dos cosas sobre las actividades que estamos realizando en este momento que acabamos de realizar en la Cátedra Blanca. Finalmente se ha concretado aquello que dijimos el año pasado de que queríamos hacer una línea editorial. Se han publicado los dos primeros ejemplares de esta línea de esta editorial que se llama Proposiciones-Preposiciones, A, D, D, D. Tenemos el primero de A y el primero de D, nos falta el de D, que estará inmediatamente. Nuestra idea es publicar tres al año, dos están ya encima de la mesa y os indicaremos cuándo se hace la presentación oficial. En la biblioteca están ya a vuestra disposición también las grabaciones de las conferencias del curso pasado. Estos son algunos de los vídeos. Están las que dieron Nieto y Sobejano, el estudio Entresitio, Correia y Ragazzi, el estudio Canolaso, Paulo David y Tuñón y Mansilla. Quiero decir también que hemos tenido, muchos de vosotros habéis estado, otros no, pero los pasados días 16 y 20 de octubre hubo en Paterna ese concurso en la Ciudad Posible. Fueron una serie de alumnos de aquí. Sabéis que era un concurso que se ha hecho entre todas las cátedras blancas de España. El próximo 5 de noviembre se hará el fallo de los premios que se han dado. Estamos seguros que vamos a arrasar porque los proyectos eran fantásticos. En cualquier caso se va a hacer una exposición itinerante de todas las maquetas en hormigón y que se hará también aquí en la escuela. Se hará en la escuela. Irá también por los colegios oficiales. Os digo finalmente que se ha ampliado el concurso de dibujo que se había planteado. Sabéis que tiene dos premios fenomenales. El primer premio es un viaje para dos personas a Brasil y el segundo un viaje para dos personas también, pero a Suiza. Un poco más cerca, pues se ha todo pagado en hoteles de cinco estrellas con viajes, con visitas a todos los sitios, todo abierto. Y hasta el 31 de octubre tenéis en TA, por supuesto, toda la información y en la web de Arquitectura Blanca. Bien, dicho esto, el acto de inauguración de la Cátedra Blanca habitualmente se hace con la entrega de los premios Alejandro de la Sota. Como sabéis, la Cátedra hace siempre dos premios, Alejandro de la Sota y Francisco Javier Saidoiza. Con el premio Saidoiza se clausuran las actividades del curso y con el premio Alejandro de la Sota se inauguran. Entonces, este año, el premio Alejandro de la Sota ha recaído en dos personas. Quiero decir, era imposible elegir entre dos proyectos absolutamente fenómenos. Sabéis que es el premio que se da al mejor fin de carrera, presentado durante todo el año, en todas las diversas convocatorias del año. Entonces, finalmente se han hecho dos premios. La Cátedra Blanca se ha estirado y ha conseguido de nuestros patrocinadores, que tengo aquí a mi izquierda, a los que desde ahora doy las gracias también, que dupliquen la cantidad del premio. Con lo cual, además del diploma este, habrá dos premios de 1.500 euros para cada uno. Entonces, el premio Alejandro de la Sota este año, el primer premio, no sé qué, corresponde a Antonio Arrechea García Berroi. Y a Eugenia Concha Jiménez Corral. Muy bien. Pues ya sin más, creo que es el momento de que no os he presentado, perdón, perdonadme, no he presentado a Fernando Álvarez y a Fernández. Los Fernández, ¿verdad? Que son los representantes de CEMEX que están aquí para esta inauguración. Entonces, yo pediría a Fernando Álvarez que dijera que están unas palabras cuestas. Fernando Cuesta, no. Fernando Álvarez y Fernando Cuesta. Fernando Cuesta, que dé unas palabras de inauguración de esto. Muchísimas gracias, Nacho. Yo simplemente, en nombre de CEMEX, agradecer una vez más al Politécnico y sobre todo a la Escuela de Arquitectura de aquí de Madrid, pues el que nos brindan esta posibilidad de colaborar en la Cátedra Blanca. Ya son siete u ocho años los que llevamos trabajando y colaborando y, evidentemente, cada año, viendo que, gracias al profesor Vicens y a todo su equipo, se va incrementando cada vez la asistencia, no solamente a las charlas, sino también a todas las cosas que, a lo largo del curso, se van realizando dentro de la Cátedra Blanca, como son los talleres, las visitas a fábricas o conferencias o incluso viajes, como ha expuesto anteriormente a ciertos países, sobre todo para estudiar arquitectura. Desde el punto de vista de CEMEX, es un verdadero placer estar aquí, no solamente para inaugurar un año más la Cátedra Blanca de Madrid, sino también porque coincide con la entrega de los premios, que siempre es un placer venir a entregar premios, porque en los tiempos que corren, la verdad es que las alegrías no son excesivamente, se dan todos los días, así que estar un día aquí con vosotros y poder entregar los premios, pues es maravilloso. Así que, sin más, yo darle la enhorabuena, en nombre de CEMEX, otra vez más, a los galardonados, y larga vida a nuestras preposiciones y preposiciones y sigue adelante así. Nacho, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues... Y ahora sí, ya nuestro director, Darío Gazapo, tiene la última palabra antes de que pasemos el micrófono a Petra. Bueno, lo primero, Nacho, darte las gracias a ti, porque creo que la labor que estás coordinando a través de la Cátedra Blanca ya es fundamental para el departamento y para toda la escuela. Animarte a que sigas ahí, que no es tu empeño, y que en la medida que, desde luego, el departamento puede y la escuela, yo creo que estamos apoyándote en todo lo que hagas. Entonces, en ese sentido, animarte a que, como te he dicho, que continúes con esto. A los representantes de CEMEX, pues, darles las gracias por la generosidad que estáis demostrando. Y, bueno, pues el año pasado, el año que viene, si pueden ser dos, en vez de dos, pueden ser tres, mejor. Es que nos toca pedir, pues somos muy pobres y tenemos que pedir. No, pero, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que la labor y las elecciones que estáis permitiendo que se hagan son extraordinarias. Y, de verdad, que eso yo creo que es, para la escuela, es fantástico. Y yo creo que la relación con vosotros, la universidad y la empresa, es muy importante. Aprovechar los premios de Eugenia y de Antonio para felicitaros a los dos, porque realmente los proyectos eran muy buenos, eran fantásticos. Y también felicitar a los tutores. O sea, en ese sentido, quiero resaltar que, yo creo que José Aranguren no ha podido venir, pero sí está Juan Herreros y sí me gustaría resaltar a todos los alumnos que habéis venido hoy que la unidad docente de fin de carrera, el aula de fin de carrera de Juan, está teniendo unos resultados extraordinarios. Y, en ese sentido, como veis, Eugenia lo ha tenido, se la ha reconocido así. Yo os animaría a que en un futuro, de verdad, os integréis en esa forma de docencia, que es muy ambiciosa y es muy exigente, pero, sin lugar a dudas, yo creo que es la forma más brillante de acabar en esta escuela. Entonces, bueno, pues Juan, pues enhorabuena por la labor que se está haciendo, que es buenísima. Y nada más. Me decía Nacho que presentara Pep Ginás. Pep Ginás, por cierto, también os doy las gracias porque tener a Pep Hoy no es corriente. Es decir, Pep es un arquitecto de una categoría y, además, tiene un tiempo muy medido y no es fácil traerlo a la escuela. En ese sentido, de verdad, os doy las gracias porque no es un privilegio que Pep esté con nosotros. Simplemente voy a decir que yo no conozco otra persona que tenga una medida tan exacta de lo que es la arquitectura en cuanto a rigor, en cuanto a medir y, por otro lado, junte una sensibilidad tan extraordinaria que hace que la mirada y la obra que ha generado Pep Ginás, yo creo que en ese sentido, es única en los últimos 40 años en España. Entonces, pues, darte las gracias, daros las gracias a CEMEX, a la Cátedra Blanca, por haber permitido esta ocasión y, nada, pues muchas gracias, Pep, por haber venido. Hola, buenos días. Gracias. En primer lugar, doy las gracias, es para mí un honor estar aquí en la Escuela de Arquitectura de Madrid y doy las gracias a la Cátedra Blanca, a Nacho Vicenes y a muchos compañeros, arquitectos, profesores que veo aquí delante, los que refuerzan todavía más el hecho de que estén ellos presentes, el honor que para mí significa venir aquí a dar una modesta conferencia. Yo voy a explicar, no voy a ser bastante expeditivo, procuraré al menos no ser muy extenso y ser ameno en lo posible. Yo voy a explicar las últimas obras que he hecho, no las últimas, porque más o menos la primera obra que explicaré es una biblioteca que hice en Barcelona, en la Plaza Lesseps, que el proyecto debe tener cinco o seis años, yo creo que la obra la acabamos hace dos o tres años. Y de todos estos proyectos que he ido elaborando desde esa fecha, hace cinco años, me ha parecido que podía ser de alguna utilidad, pensando que estoy en una escuela de arquitectura, utilizar como nexo común a todos ellos, que casi todos son en Barcelona, el tema de las cubiertas. En realidad, yo empecé a trabajar con las cubiertas como elemento, como instrumento de arquitectura, yo creo que a partir un poco de la biblioteca de la Plaza Lesseps, que al principio fue realmente la respuesta a problemas de proyecto que no tenían solución con los instrumentos con los que yo habitualmente lo resuelvo. Los proyectos fue meter, poner en acción un elemento, un instrumento que es las cubiertas, me refiero a cubiertas inclinadas, que ahora, como espero que veáis con las explicaciones que daré, me permitían solucionar problemas que, con aquello con lo que me había formado, que supongo con lo que nos hemos formado todos los regalitos de mi generación, que son instrumentos que están bastante vinculados al movimiento moderno, dentro de los cuales el papel de las cubiertas como elemento expresivo era muy reducido. Yo, por otra parte, desde referencias locales, siempre he tenido cariño y afición por ciertas arquitecturas no tan ortodoxas desde el punto de vista de modernidad y siempre, en un nivel ya más personal, siempre he recibido demandas de clientes particulares o demandas en general que yo mismo las he notado como válidas por introducir en los edificios algo más que la respuesta estricta de organizarlos y cerrarlos y cubrirlos técnicamente, por introducir algo más que dieran un punto más de cordialidad o amenidad a la arquitectura. Entonces, este proceso que se inicia con Les Eps está desarrollado en cuatro o cinco proyectos que ahora voy a explicar. Que sería, digamos, entender que la cubierta es un instrumento esencial. En Les Eps, para resolver problemas que no tenían solución, en mi opinión, desde otro terreno y en otras obras posteriores, yo creo que se ha convertido en un elemento que mejor define el edificio que mejor define el edificio, el uso de la cubierta. En la biblioteca de Les Eps, que ahora explico, pues esta biblioteca que está situada, la Plaza de Les Eps está aquí, no hace falta que explique Barcelona, aunque ya más o menos la conocéis, o bueno, es fácil de situarla, de situar la Plaza de Les Eps en relación a la ciudad de Barcelona, el casco antiguo, el barrio de Gracia, como seguramente sabéis, es una pieza autónoma en su momento respecto al casco antiguo que con el ensanche se soldó a Barcelona y que ahora mismo es todavía una pieza con características propias, un barrio significado en la ciudad de Barcelona, en esta situación, es el resultado de un concurso, el solar, esta es la Plaza de Les Eps, la Plaza de Les Eps que articula la parte de Gracia, que sería esta parte, la parte sur más o menos, que está todavía relacionada con el terreno, con el nivel, con las cotas del ensanche y a partir de este cinturón, de esta ronda, que es una ronda con muchísima actividad, que en su momento significó una división de la unidad de Gracia entre la parte sur y la parte norte, a partir de este punto la topografía empieza a cambiar, estamos ya cerca de Coixerola y las diferencias de cotas entre este punto y este empiezan a ser considerables. En esta relación, por una parte, Les Eps marcaría esa articulación entre una parte territorialmente plana de Gracia y otra donde ya la presencia de la ladera de la montaña es muy fuerte, por otra parte tendríamos la presencia de la ronda de General Mitre, que es una ronda con muchísima intensidad de uso y que verdaderamente divide, refuerza esa idea de división topográfica o de articulación entre una parte del tejido de Gracia y otra totalmente diferente. Y ya se ve por la cantidad de vacíos verdes que empiezan a ver a partir de esta cota hacia arriba. El concurso que se plantea, perdón, se plantea un solar que sería, es este solar de aquí, es un solar de unas ciertas dimensiones, esto sería la plaza Les Eps, esta parte de aquí, y tenía una parte muy importante, al menos yo así lo recogí, y es que se prevé la ampliación de una vía que enlazaría con el límite de Barcelona, con el límite norte de Barcelona, que es la sierra de Coixerola, y que en su momento estaba, digamos, denotada con el nombre de Corredor Verde, para mí, que siempre, para cualquier persona que vive en Barcelona, es muy importante esas relaciones hacia visuales, siempre tienes el límite de Coixerola como límite norte de la ciudad. En ese sentido, a mí me pareció que esa era una pieza que debía considerar tanto o más que la propia plaza Les Eps, la plaza Les Eps que tiene esa cosa que seguramente de núcleo, de circulación, que al mismo tiempo tiene una necesidad por la densidad del barrio de ser también un espacio peatonal, tiene siempre una tensión entre el movimiento de los coches y el de las personas. Me parecía que el programa, los metros cuadrados de la biblioteca, no eran suficientes para plantear un edificio frontal en relación a la plaza. Tenía también esa conciencia de que esta especie de río verde o de elemento de comunicación con el territorio natural a mí me parecía muy atractivo y planteé un edificio en el concurso, una propuesta que más que un edificio era un solar porque lo que hacía era, digamos, no asumir la frontalidad respecto a Les Eps, que era una manera de reforzar la plaza y al mismo tiempo de reforzar el edificio, sino irme hacia atrás, cogerme por la espalda como si íbamos a una pequeña calle, que es la Riera de Baicarca, que es una calle muy secundaria, pero que también es una calle que formaría parte del tipo de calles de Gracia. Yo me cogía por la espalda a esa calle, de manera que la forma del edificio es la forma de la calle. Y por la parte delantera, por una parte respetaba, naturalmente, eso que antes comentaba como muy importante, que era esa llegada del verde a la plaza Les Eps, del verde figurado. Por una parte respetaba eso, por otra, la alineación con la plaza Les Eps. De manera que el edificio, que en un hipotético solar, que sería todo este, llegaba más o menos hasta aquí, lo que hacía era no ponerse ocupando el solar, sino ponerse ocupando un rincón. Yo creo que es lo mejor del edificio, porque eso ha permitido que el espacio que se produce delante de la biblioteca sea un espacio que es el mejor, en lugar de ser ocupado por el edificio, ese espacio que es el mejor queda vacío y como ya desde el principio pensé que la entrada a la biblioteca debía producirse ni por aquí ni por aquí, sino justo donde se produce la llegada del corredor a la plaza Les Eps, esa entrada tiene una relación con el exterior intensa porque se ha liberado ese espacio. Esa es una... creo que es lo mejor de la propuesta y seguramente por eso la premiaron, porque el edificio, desde el punto de vista organizativo, está súper presionado por la forma del solar, que es esta zona cuyo origen acabo de explicar. Entonces, el concurso o lo gané, seguramente por estas razones, y al hacer el proyecto, empecé a tropezarme con problemas que sintetizan, que estaban vinculados a un tema del programa. Es un edificio que, por razones de programa, la planta baja era mayor que las plantas superiores. En la planta baja es donde había que situar una parte de la biblioteca destinada a la lectura de revistas y diarios. Y esa parte, esa especie de agregado que veis aquí, no conseguí en todo el proceso del proyecto ni segregarlo claramente. Y la entrada, por otra parte, debía estar en esta posición. Esa pieza no conseguí ni segregarla claramente de la volumetría ni integrarla. De manera que, verdaderamente, el proyecto no pude asumir. Estaba preocupado porque estaba seguro de que esto no funcionaba. Desde el punto de vista organizativo sí que funcionaba, pero como edificio tenía esa indecisión en la articulación entre esta parte grande y esta pequeña. Y realmente llegué a entregar el proyecto ejecutivo con una solución de este tipo, no recuerdo exactamente cuál era. Y una vez entregado, tuve tiempo de reflexionar con calma y, verdaderamente, con sistemas poco racionales, me parece que cogí la fachada de atrás, la puse delante y, a partir de prueba de este dibujo, inicié un proceso que me llevó a la solución, que es esta. Que es empezar cubriendo, introducir una cubierta que es empezar justo cubriendo el punto donde estaba la dificultad. A partir de aquí, esa cubierta se extiende a todo este volumen, me permite una cosa buena para la biblioteca, que es abrir luces en las partes centrales, abrir ventanas y luz, porque, precisamente, como el solar, era un solar que no tenía relación con el propio edificio, el edificio tenía mucho grueso, necesitaba esos cortes en esa biblioteca, esa solución que es la que estoy explicando. Y que, para mí, realmente, significó, gracias a la introducción de la cubierta, solventar un problema técnico, técnico de proyecto que no sabía cómo organizar la suma entre lo pequeño y la pieza grande de la biblioteca. Esa pieza, esa sería la biblioteca, este es el espacio al que me refería, como espacio acabado, este instrumento, que fue el cubrí como solución para sumar, o para encontrar el signo de sumar entre esta pieza y el gran tamaño de la biblioteca, también me sirvió y también apareció durante el proceso de proyecto para darle, de hecho, he explicado cosas ahora desde el punto de vista del emplazamiento, desde el punto de vista del programa, he hecho alguna biblioteca más y siempre pienso que la actividad que se produce en una biblioteca, el uso, está muy vinculado a aquello que uno puede hacer en su propia casa, es decir, tiene las relaciones que se establecen entre persona, entre usuario y edificio, son relaciones muy unívocas, no hay, y que en cierta manera producir un espacio doméstico que sea capaz de dar cobijo de dar cobijo a la actividad de 300 o 250 personas, pero que al mismo tiempo tenga esa característica unidimensional, me parecía una cosa positiva. Entonces, ¿cómo mezclar esta escala de la relación casi casi doméstica con lo que significa un edificio público de una biblioteca? En este caso, pensé que si la idea de cubrir llegaba hasta el interior, de manera que cuando, desde que uno entra en la biblioteca hasta que llega al sitio en el que se sitúa para leer, siempre tiene sobre la cabeza un techo que de alguna manera está, un techo que cubre, es decir, que explica que está presente, un techo inclinado, finalmente, me parecía que de esta manera uno podía tener la idea de, podía ser una traducción de lo que significa también como actividad social leer en público en el interior de una biblioteca. De manera que en todo el edificio desde dentro, desde que entras, desde que entras tienes siempre una cubierta inclinada sobre la cabeza y una cubierta inclinada que de igual manera que por fuera establece relaciones unitarias de volumetría exteriormente, pues por dentro también funcionaba desde ese punto de vista. La cubierta inclinada pone en relación partes diversas de la biblioteca, tanto la parte de diarios o de lectura como las partes más públicas o más privadas o de un uso más restringido de la biblioteca. El edificio yo cuando hice la biblioteca tenía aquí a la izquierda de la fotografía unas casas pequeñitas que son restos de lo que restos que en otras partes de Gracia están muy constituidos de lo que era el grano de Gracia y el edificio me parecía que tenía demasiado volumen para ponerse al lado de estas casas y hice operaciones para irla achatando y sacar trozos de la propia biblioteca en esa especie de trabajo desde el exterior que sería un poco lo que al final le da forma al edificio y que veréis luego ya durante la obra cuando estábamos acabando empezaron a derribar esas casas y todo el esfuerzo que hice vi que era una tontería como han pasado tantas otras veces porque luego hicieron un edificio enorme aquí que aún digamos aún queda favorecido por esa actitud que al principio consideraba estrictamente la escala de las casas de al lado y en relación a Lesseps son este tipo de casas y en la foto y aquí ya solo quedaba esta eran unas casitas de este tamaño y en relación a Lesseps sí que el edificio pues esta es la parte del día de los urbanistas se para un poco porque yo lo entendía claro cuando lo explico lo entiendo cuando lo hacía no lo pensaba no sé no era más intuitivo pero pienso que el edificio viene es una pieza que viene más bien de esta constitución urbana y se frena en Lesseps donde empieza otra parte de Gracia y otra ciudad o se articula con otro barrio entonces aquí sí que el edificio tiene un límite claro que no se produce precisamente cuando acompañamos a este hipotético espacio que se esto se tira y llega más hacia coiserola que esto es el tibidabo que es esto que veis aquí el edificio que tenía problemas yo eso ya lo sabía que la biblioteca dado que dentro tiene un uso restriquido desde el punto de vista de comunicación pues es muy importante el espacio que se produce al exterior nosotros planteamos una marquesina de mucha potencia de 14 metros no me acuerdo exactamente cuántos metros además teníamos un problema y es que el metro pasaba por debajo pasaba por aquí de manera que no podíamos apoyar poner columnas en esta posición de manera que hay una estructura que es un poco lo que si antes explicaba que el edificio está acogido por aquí a la ciudad la estructura está acogida por aquí al edificio esta estructura que ahora veréis en algún momento es una estructura que se lanza hasta esta posición triangulada que se coge al edificio y desde la cual aún sale un último vuelo de 5 o 6 metros me parece recordar y esta foto no es pero bueno eso es verdad lo que digo cuando entras a la biblioteca desde aquí ves la última cubierta y cuando entras empiezas ya a ver estas cubiertas que te van a acompañar en todo el uso interior del edificio esta sería por ejemplo esta cubierta que se inicia estoy explicando ahora esto es lo que explicaba desde dentro la cubierta que se inicia en la parte más baja de la biblioteca que sube esta sería justo esa estructura de la que hablaba el vidrio en el punto más próximo al edificio ayuda que esta marquesina tenga luz en el punto luz natural justo en el punto donde se produce la entrada que es esta esta es la estructura que estaba explicando se coge a toda esta estos elementos de hormigón de esquina y esta idea de tener siempre la cubierta sobre la cabeza que en algún momento era difícil pues son instrumentos más comunes y más tópicos de tener dobles espacios que permiten tener siempre esa conciencia de totalidad cuando estás haciendo un uso parcial y como decía antes doméstico de la propia biblioteca en el caso de la parte posterior la que da esa calle a la que me refería antes una calle estrecha de 10 metros de ancho el espacio público yo tenía la idea de que necesitaba también un gran vacío precisamente como una especie de espacio exterior lo que tenemos al otro lado dando al ESEPS pues metido en el propio interior de la biblioteca que explicaría también esa que permite de nuevo la visión de la cubierta como plano que tiene sobre la cabeza como plano donde tendríamos ese contenido común a los particulares que hay en cada que tienen los usuarios y es este espacio que está vinculado es una foto que explicaría un poco esa idea de espacio de la escala de un edificio público actividad de la escala de una vivienda esta biblioteca yo creo que dio paso a otro proyecto que es un proyecto antes estábamos por aquí en la ronda inferior hay otra ronda superior a la de general Mitre que es la ronda de edal que es esta que veis aquí que sí que funciona no en el sentido real porque hay invasiones de la ciudad al otro lado al parque a las montañas pero virtualmente sí que funciona como límite entre Barcelona y Coixerola hay un cambio igual hay un cambio también de notas en los pies que hay un cambio dependiente cuando estás aquí a cuando estás aquí sobre todo hay un cambio que estás inscrito en un territorio natural aunque ya veis y hay muchas más esta época es relativamente antigua que hay traspasos pero ya con otra constitución traspasos desde el tejido construido al parque o al a Coixerola entonces en este sitio que es un sitio fantástico porque las vistas sobre el mar y sobre Barcelona son extraordinarias en este sitio me encargan resultado de un concurso privado que gané me encargan un edificio que es un instituto de microcirugía ocular que en realidad es un centro destinado al cuidado de la vista entonces yo la propuesta que hice para el concurso esta es una foto muy mala de cuando hemos estado cuatro años en obras y estuvimos tres o cuatro años más o tres años haciendo el proyecto por razones que ahora os explicaré esto es una foto del inicio de todo pero ya veis el solar es esto esto es la ronda edal un sitio con un tránsito descomunal que hay unas actuaciones desmesuradas de viviendas que han continuado metiéndose más hacia el interior del parque y el solar que era un solar de equipamientos de toda esta actuación tiene esta posición extraordinaria como decía antes y mi respuesta a la propuesta del concurso fue pensar que estaba haciendo un edificio que no estaba en Barcelona que estaría en ese contexto de territorio natural pero tenía un solar de muchísima profundidad yo pensé que podía plantear un pequeño bosque delante que es esto que veis en sección una pieza que tapase el edificio en cuanto a esa presencia en el lado prohibido podríamos decir de la ciudad yo pongo eso el bosque entramos por ahí y un edificio de este tipo necesita poca luz natural la mayoría de las consultas quirófanos se producen sin luz natural entonces desde el punto de vista de emplazamiento pensaba bueno esta caja que ya hemos empotrado mucho en el terreno porque esta es la cota de la calle que es esta de aquí pues tiene más de la mitad de los usos aparcamiento área de quirófanos área de consultas metidas en gran parte en el terreno solo necesita luz natural salas de espera y sitios de trabajo interno del propio IMO así se llama el centro son despachos de los médicos etc. y la relación con el suelo no me preocupaba por esta razón que explicaba de que quedaría amparado por las medidas que tenía suficiente para producir ese espacio donde fuera más importante donde esto fuera más importante que esto por el tamaño que tenía y desde el punto de vista de uso para explicar el edificio igual como en la biblioteca pues llegué a esas conclusiones que antes decía aquí pensé que si montaba un recorrido que desde la calle en unas circunstancias como en todas partes pero en Barcelona especialmente fuerte la luz es una luz que llega a molestar la luz natural es decir unas condiciones absolutamente normales mi idea era que a medida que utilizases el acceso en lugar de entrar así pues obligaba a este paseo entramos así llegamos al hall que está aquí y la idea conceptualmente sería que en este recorrido la luz natural fuese convirtiéndose de una luz no controlada en una luz controlada es un poco como pasar de la luz sin más a la penumbra pensaba que se trataba de que la gente cuando estuviera instalada en las salas de espera que son estas tuviera luz natural y al mismo tiempo la conciencia de que esa luz se había vuelto cordial confortable y que de alguna manera eso es una manera de explicar que ese edificio estaba destinado al cuidado de la vista entonces esta sería la propuesta el edificio tiene una parte de sala de actos de seminarios de clases que es una institución que tiene relación con la universidad esto lo ponía en el fondo sería esto entonces voy a ser más estas son las plantas no tiene importancia pero es más que nada para que se vea el tamaño el tamaño del bosque que estaba previsto y organizativamente es muy simple los médicos y enfermeras llegan por atrás los pacientes por delante y se produce aquí en las salas de consulta o en los quirófanos el encuentro de los dos de los dos usos entonces lo que pasó en este que es también lo que provocó este retraso en el tiempo es que el ambientamiento supongo empezó a ser consciente de que estos edificios tan grandes que se estaban haciendo demasiado dentro de la montaña pues empezó a negociar para resituarlos y la negociación acabó como si dijéramos cogiendo este solar nuestro reduciéndolo en varias etapas hasta dejarlo no en la mitad pero casi en la mitad y ensancharlo y en este sitio que quedó liberado pues bajaron edificios que estaban metidos muy adentro entonces el resultado de este proceso es que el solar pasó a tener el edificio que antes estaba por aquí arriba empezó a tener esta presencia muy próximo a la ronda de edal y a mí me pareció que esa idea de edificio que no existe desde el punto de vista figurativo que está oculto detrás del bosque empezaba a entrar a aparecer demasiado en ese territorio que es una idea porque en realidad está lleno toda la parte norte de la ronda de edal de contaminaciones urbanas del tipo de esta pero a mí me parecía que yo debía asumir que esto el edificio no debía construirse con la con la norma con las reglas de la ciudad y con las reglas del parque y lo primero que pensé es en utilizar la pendiente de las calles que al final es la que define la pendiente de nuestro propio solar para empezar a traducir esto es una maqueta para a partir de esta pendiente empezar a generar los instrumentos que determinan el edificio finalmente eso después de tiempo porque este proceso de reducción del solar fue Paulo Atino también y nos dio mucho tiempo para seguir para probar digamos acabamos desde esta propuesta que es el solar inicial hasta esta que es el solar definitivo que conceptualmente no cambia demasiado la parte que está enterrada pero sí y tampoco cambia la idea de entrar desde un punto llegar a un hall esto es la planta de acceso llegamos a un hall espera acceso de los pacientes lo que sí que se produjo es esta especie de no sé de deformaciones en la en 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 y aquí estaría la parte más de sala de actos bar etc es que las deformaciones de la geometría o de los elementos para establecer esta relación visual más esa era la voluntad más con esto que no con lo de aquí eso se tradujo finalmente en tres cubiertas y al mismo tiempo seguía pensando lo importante que era la idea de que la luz natural que tienes aquí después de todo este paseo por una especie por una pasarela que van pasando cosas por arriba hasta llegar aquí que en ese proceso hubiera una conciencia de que el edificio protege desde el punto de vista de 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 mejorar la la iluminación no hay otro problema que se solapa con este que es como conseguir porque esto es sur más o menos como conseguir que tengas visiones que eran importantísimas hacia Barcelona y hacia el mar y al mismo tiempo estés protegido del sol no inevitablemente en mi opinión significa la aparición de grandes viseras junto con esa otra idea que explicaba antes pues esas grandes viseras son tres grandes cubiertas que para acabar de rellenar los espacios todavía desprotegidos del sol se introducen estructuras de otro orden parasoles que funcionan un poco como como piezas que van de una estructura sólida de una cubierta a la otra que ayudan a a producir esa especie de graduación de la luz intensa hasta la luz suave que es la que tendría ese grado de confort que yo buscaba y esta es la última esto sería el edificio estamos esto es la ronda de edad esta es una cubierta la cubierta más alta es esta no perdón la cubierta más alta es esta que va hacia allá la cubierta intermedia es esta la cubierta más baja que va a buscar al que llega es esta el edificio se estira mucho hacia atrás o sea que tiene una presencia relativamente suave en relación a la ronda pero es muy profundo por esa se va sentando como si dijéramos en el suelo aquí estamos con no me acuerdo con cinco plantas de profundidad enterrado respecto a la cota del suelo y la parte más alta que es esta de aquí que es la que esa es una biblioteca privada relacionada con el himno en la otra dirección este sería el otro límite esta es la la cubierta más alta la intermedia y aquí estaría esta de aquí es la tercera que va a buscar la entrada que es justo ahí ya veis que esta idea de edificio en la montaña pues está desmentida estas son actuaciones de la misma urbanización pero yo creo que ese es un sentimiento general de que Barcelona acaba un sentimiento general de los ciudadanos que Barcelona acaba ahí y esa sería la propuesta desde la ronda de edad de esas una dos tres descubiertas que hay una foto nocturna que es esta donde se vería un poco la capacidad de profundidad que tiene el edificio desde esta fachada hasta esta más atrás estamos hablando seguramente de 20 metros esta última parte que es la biblioteca a la que me refería antes por ahí entran los coches al aparcamiento y el edificio esta es la rampa perdón esta es la pasarela de acceso que hay un momento que se desvía precisamente para llegar a esta parte de Limo que es donde está la sala de actos aquí bar aquí y dependencias seminarios etcétera entonces esta con todo el proceso del proyecto esta idea de pasarela esto es lo mismo el acceso se produce por esta punta esta sería el galo donde se produce la máxima acumulación de accidentes este es el camino de llegada del usuario este tiene un desvío que baja por ahí y baja por ahí para ir precisamente a esas actividades no clínicas bueno no de relación con el paciente y donde se produce la máxima densidad de piezas a cubrir es justo en la entrada que es ahí donde hay una estructura de la planta baja que sale hacia afuera otras esta es la cubuna de las cubiertas generales estas son las membranas que antes explicaba que acaban de cerrar soleamientos no deseados en relación a estos objetivos que tenía quizás hay demasiadas fotos que las me he pasado de fotos pero la eso es el punto de acceso que hay una primera cubierta que tan solo protege de la lluvia que es esta primera este es el camino de acceso hacia esta segunda donde estamos más cerca este es el desvío hacia donde aparecen estas estructuras potentes ya esto es una cubierta aguantada por tres puntos que yo no quería no sé si por rutina no quería que este grueso fuera excesivo y ya veis entonces pues claro en el centro hay alturas hay cárcenas que tienen metro y medio de altura cuando estaba esto a medio de hacer pensé que no podía no podía dejar esta especie de pendiente fuerte sin explicación introdujimos estos huecos que tienen esa altura de metro y medio para explicar que toda esta especie de sólido inexplicable si se hubiera limitado a seguir estas pendientes para explicar que aquí sucede algo y que hay una profundidad que había que señalar y desde la salida a la entrada estaríamos haciendo una foto desde la entrada que tendría estos son los huecos a los que me refería la sala de espera de consultas la sala de espera de los quirófanos también durante esta obra que ha durado tanto tiempo cuatro años pues hemos tenido la gran ventaja de estar muy en contacto con la persona con la gerente de Limo que nos ha ido siempre interpretando el uso real del edificio en relación a los planos ha sido una colaboración importantísima e introdujimos por ejemplo esta barandilla que ayuda a gente con dificultades de visión pues a guiarse hasta la hasta la salida a la calle o el acceso al edificio es una foto que estamos todavía más hacia adelante donde eso depende de la hora esa idea de sombra ahí estaría realizada en esta parte y estos son esos filtros intermedios que no sacan el agua y sacan el sol básicamente bueno eso es un deployer en alguna dirección lo deja entrar pero en una dirección importante que es la sur protege del sol pero con una con una atmósfera diferente de lo que sería la luz o la sombra que producen este tipo de cubiertas que esta sería la sala de espera que es perfectamente yo pensaba que era la pieza esencial de todo el edificio la sala de espera de consultas que tiene todo esto de vidrio y tiene todos esos mecanismos que sacan el sol pero en la práctica yo creo que esta sí que se entiende es un poco como un chiringuito esta sala de espera es decir es un sitio casi como si estuviera a salir libre pero sin sol quizás es demasiado eso no sé esperaba que fuera más solemne pero esa sala de espera esta es la parte de arriba este es el vidrio y ese tipo de cubiertas que explicaba que no son cubiertas que se pongan exactamente encima del vidrio ya lo veis tú desde abajo ves el cielo ves el deployer ves estas cubiertas o sea que cuando estás en un sitio esto no estás mirando hacia arriba pero hay esa especie de cubiertas que responderían un poco a lo que explicaba al principio las cubiertas que señalan algo más que la solución de un problema funcional hay una idea de proteger de cubrir más genérica y hay partes de la sala de espera que están al fondo que precisamente utilizan estos agujeros en el cielo raso que explicaba antes son más o menos similares cuando no tenemos el vidrio a estos huecos estos son pasos de aire acondicionado y eso que estaría un poco relacionando eso con los huecos en la cubierta que explicaba en una de las fotos anteriores en ahí estos piedras están más o menos vinculadas a las que hay atrás esta es una foto bonita que hizo Ducho Malagama que es el fotógrafo autor de estas fotos claro no pensaba que pasase pero por la noche pasa una cosa que es especialmente bonita y es que la luz de la sala de espera acaba reflejada en la cubierta y esa idea de cubrir como algo más que lo estrictamente funcional ahí en esta foto me parece que está presente es una cubierta que no cubre pero que está encima de la cabeza como más o menos antes decía de la biblioteca y esto sería esta sala de espera el patio es bastante la idea inicial el recorrido de acceso hasta y en la parte de abajo que hicimos una cosa que creo que funciona que es hay un espacio el espacio de descanso de los médicos que operan en lugar de estar en el fondo de todo sin luz hicimos el esfuerzo de sacarlo aquí fuera este es el espacio donde la gente está con vestuario higiénico y con una zona limpia pero está con una relación directa con el exterior y ese es el origen de haber puesto agua porque este espacio es un espacio de espera al exterior este es el área de espera de quirófanos y nos parecía que había que evitar que alguien se pusiera adelante desde aquí que es un espacio absolutamente privado pero que era importante que tuviera esa como espacio de descanso esa capacidad de estar al exterior y esta es la relación de la espera con la espera de quirófanos una espera necesita más tiempo de manera que una espera para una consulta debe ser 10 minutos un cuarto de hora 20 minutos aquí puedes estar toda una tarde y en ese sentido facilitamos que se pudiera salir fuera y que bueno pues tuviera esa posibilidad de estar más a gusto bueno de pasar el tiempo de una manera más confortable también esta es la espera de ahí este es el espacio que tenemos delante este sería el espacio al que me refería y aquí en esta foto sí que se entiende digamos la suma de filtros a la que me refería sala de espera este filtro que tienes aquí esta cubierta que tapa que tapa la entrada pero también tapa este patio y que esto es lo mismo y esa es una foto también de ducho nocturna donde también está presente esa idea de profundidad a la que me refería antes no es muy alto toda esta propuesta porque teóricamente esto es subterráneo cuando nos vamos más hacia arriba esto está por debajo de la gota de la calle pero sí es muy profundo esta es la por ejemplo esta es la sala de reuniones de la sala principal privada de Limo que es esta pieza de aquí que siempre tiene esta relación de vistas claro pero por en medio vistas hacia el mar y Barcelona pero por en medio tienes estas cubiertas encima o debajo eso es la sala de espera una visión más genérica esto ya sería esta idea de las tres cubiertas que explicaba es una manera un dibujo expresivo ya paso al tercer proyecto en el que el uso de la cubierta aquí ya veis que estaría un poco vinculada a esa idea de simpatía de simpatía respecto a la topografía como si dijéramos en este tercer caso que es un concurso que ganamos también y que es una obra que se está construyendo ahora que es un un complejo cultural en Vic que es una ciudad de la Cataluña central que es una cosa importante en cuanto a tamaño que es esto es el panel uno de los paneles del concurso que es un programa muy complejo porque era un teatro un auditorio una escuela de música un bar restaurante piezas todas ellas de tamaño muy diferente un teatro quiere decir un espacio naturalmente de público pero lo que es muy fuerte en un teatro es la caja escénica que necesita una altura descomunal y el auditorio es otra pieza muy distinta de la forma que necesita un teatro la escuela de música es una cosa de grano muy pequeño de manera que la propuesta a mí no me gustaba no me gustaba atender solo aspectos organizativos lo más lógico en estos casos es hacer un edificio para cada cosa y hacer otra pieza secundaria que ponga todos ellos en relación con un foyer con un hall central eso no me parecía no me parecía bueno en relación a la proximidad vi que es una ciudad con un casco antiguo es una ciudad considerable de Cataluña importante con tradiciones culturales y religiosas de envergadura y con un casco antiguo muy cuidado y que claro el solar estaba tocando al casco antiguo a mí me parecía ya esto ya son piezas que forman parte del Sánchez que aquí ya se disparan pero yo he dado mucha importancia a la proximidad a la proximidad al casco antiguo está en una cota más baja respecto al casco antiguo este edificio está vinculado a una pieza que es esta que es la escuela de música actual total que a mí parecía que era una respuesta de arquitectura dispersa no tenía así no me gustaba me gustaba me gustaba más la idea de concentrar como pasa de apretarse de apretarse en el solar y que hicimos pues poner el edificio tocando otra vez como en el seps tocando por arriba a los límites del solar y dejar libre toda esta parte de abajo que es la que proponíamos nosotros pues como un parque vinculada más o menos al cauce de este pequeño río como una alternativa a como entender casi que eso como final de la del 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 que utilizamos para reunir a piezas tan distintas que es casi como un circo es cubrirlo todo con una cubierta unitaria que es esta que veis que nos permitía empezar cubriendo lo más alto que es la caja escénica y llegar bajo el mismo manto como si dijimos a cubrir la pequeña escala de la escuela de música y este sería el acceso que nosotros tendríamos como más significativo que es el patio entre que es un edificio muy bonito la actual escuela de música entre esto y los vecinos utilizar el patio como acceso a el conjunto que eso se traduce en planta esto es la casa la escuela de música actual pues utilizamos como acceso hay un desnivel de aquí a aquí de unos siete u ocho metros estoy muy seguro pero y en este movimiento de llegar al parque de llegar ahí ibas accediendo escuela de música etcétera no a los esto es la escuela de música el teatro el auditorio servicios vinculados al teatro y auditorio de manera que todo eso estaba cubierto por esta cubierta esta es la caja escénica que es eso cuando ganamos el concurso pues no el proyecto tiene un problema funcional que era asumido y es que para llegar a la cota porque para precisamente reducir su volumen para llegar a la cota del escenario había que coger un montacargas y bajar un montacargas potente para bajar todo como de servicio pero aparte de este problema que formaba parte de la propuesta más o menos no recibió instrucciones de cambiar muchas cosas pero nosotros sí que vimos yo más o menos lo que explico es verdad cuando uno explica un proyecto muchas veces la explicación sustituye a lo que realmente pasó pero más o menos lo de la biblioteca que decía es verdad de que con el proyecto de ejecución decidí cambiarlo y aquí también es verdad lo que estoy diciendo que lo único que noté es que consideramos el traje que habíamos hecho para todo lo que había que cubrir era un traje demasiado grande que la cubierta esta es una cubierta que cubría demasiadas cosas no hacía falta tanta cubierta y ahí está el inicio digamos para ajustar el traje al cuerpo al programa que teníamos debajo estudiamos mucho tiempo dándole vueltas de una manera digamos que refleja nuestra falta de inteligencia para resolver el problema y que concluyó con mucho trabajo de maquetas y de pruebas de cómo ajustar y que finalmente se tradujo en relación a la primera propuesta en vaciar algo que era evidente cuando uno lo piensa algún profesor de la escuela me lo hubiera dicho enseguida eso que la solución era vaciar ese punto hacer esa especie de placita que es el acceso con lo cual la cubierta se ajustaba a lo que hay debajo pero en todo ese proceso pasamos de esta planta a esta otra es la misma cota de corte y esa visita al edificio el problema de trabajar con estas cubierta es que tocas una punta y se te mueve te peinas y las uñas de los pies notas el reflejo del peinado es claro fue una pues un trabajo que esto es una realmente pues es una falta de habilidad el haber vaciado esto no haberlo visto enseguida pero si esta revisita todo el resultado de este proceso que antes explicaba pues nos introdujo pues es una relación mucho más buena del edificio con la parte posterior y en general yo creo que introducir mucha más complejidad introducir también una cosa de la que no era consciente cuando hacíamos esta sería ya la propuesta definitiva la escuela de música hasta aquí esta es la rampa de acceso bueno por ahí entramos a la escuela de música por aquí seguimos hacia abajo también esto introdujo a medida que fuimos viendo las cubiertas yo creo que se introdujo una dimensión geográfica en la concepción del edificio que no había advertido esta sería este paso tenemos unas cubiertas enormes es una cosa esto lo acabaremos el mes de abril del año que viene claro no lo había pensado porque esto tiene algo más de geográfico que de arquitectura de hecho ayer ayer hice una foto ayer teníamos visitas de obra que es este punto es este punto nosotros estamos trabajando con hormigón visto con zinc y las partes altas estamos poniendo este material que no sé si es un exceso desde el punto de vista expresivo pero que yo en aquellos cuando lo decidimos estoy un poco preocupado ahora con este material cuando lo decidimos pensaba que este tipo de equipamientos están cerca de lo que es dominical lo que es festivo pensaba que eran algo de un teatro pues vas tienen algo de descanso y yo pensaba que esto pues es una representación de lo inútil el dorado es un material dorado claro el problema es que también se asimila con lo ostentoso y tenemos el antídoto aquí pero realmente esto que es el zinc y el hormigón pero es uno de los temas que ahora se está iniciando se está empezando a poner también es un material que se trabaja casi como con tijeras que es muy bonito digamos que también hace de antídoto en lo que tiene el dorado de asociación al dinero y al lujo porque no sé si se aprecia en la foto pero verdaderamente la manualidad es esencial por otra parte cualquier pequeño golpe pues es una bolladura es muy blando ya acabo con dos ah esta es la esto es el resultado de esa especie de paseo por toda la planta eso es una foto de hace tres meses o dos meses es más la otra tiene más vida este sería el espacio al que me refería el espacio vaciado la escuela de música está aquí y el recorrido es este pasas por aquí debajo te vuelves a meter a cubierto y sales a lo que sería el futuro parque esto está el ayuntamiento está haciendo un parking aquí pero el edificio está claramente cogido como decía antes por el cogote a la ciudad ya veis aquí hay escalas es una ciudad importante con big escalas y esto es una escala más doméstica también nos hemos aplastado ahí como bueno esto es la escuela de música y acabo con estas dos propuestas una que es un proyecto que estamos haciendo ahora que es una biblioteca en unos antiguos cuarteles que es una ordenación de Manuel Sola Morales los antiguos cuarteles que yo creo que marcan un poco marcan por los árboles que quedaban no lo conozco con exactitud pero marca esta organización de calle con edificios que van poniéndose perpendicularmente a la calle y otros que cosen estas otras piezas a mí me encargan esta pieza que es una vivienda para gente joven y para gente mayor están las dos y este edificio tiene en la planificación de Sola Morales una biblioteca exenta respecto al edificio aquí no se ve pero bueno una biblioteca como si íbamos pisada por la volumetría esta que era muy rígida rígida de dimensiones y de alturas y en el proyecto de Sola Morales en relación a esta calle que es una calle muy activa hay un paseo más o menos por ligado a un parque que es toda esta pieza de aquí que es este paseo que mi propuesta que pasaría justo por mi sala bueno la biblioteca estaría aquí mi propuesta es el paseo que atraviese la biblioteca yo antes decía claro que la la biblioteca es como una lo que se hace en una biblioteca es casi lo que se hace en casa pero que se puede ver muchas cosas de las que haces en casa no pueden verse pero en una biblioteca es algo privado que se pone en público ¿no? y esa idea a mí este es el paseo este por el parque es este esa idea de lo privado que se ve por sorpresa que se hace público este paseo lo dejo que se ponga por dentro de la biblioteca sale por aquí sale por aquí cuando estás en este punto es esto estás aquí la biblioteca está debajo o sea tú cuando estás paseando o estás recorriendo el parque por ese paseo alternativo a la calle desde aquí ves la gente en privado sorprendida en el espacio público como si dijéramos y aquí también ves gente haciendo que además está muy bien la gente leyendo y en actividades pacíficas ¿no? pues a mí me gustaba que en ese recorrido pues de repente descubrieras que hay un mundo de tranquilidad y de estudio y por una parte tendría esa que es una cosa que vi desde el principio que era atractiva mezclar el recorrido por un parque con esto de aquí y la otra cosa que volvería a centrarme en la cubierta es claro hacer un edificio tan pequeñito al lado de un edificio tan grande pues también bien seguía que eso debía ligarlo topográficamente esa cubierta debía ser como una especie de bulto del suelo para no convertirse en algo como lo que pasaba en la biblioteca de Lesseps en un grano indeseable una cosa imposible de relacionar con otra escala y finalmente estas son las plantas no es nada este es el recorrido tú cuando pasas por aquí ves hacia abajo ves hacia abajo etcétera si tienes una salida hacia la calle o una salida hacia la acera que es por ahí y esto sería esa propuesta que decía de ligarla más al suelo que son estas cosas hacer una cubierta vinculada porque es el terreno la calle va subiendo en esta dirección va subiendo y es bastante acusada la pendiente de manera que tiene sentido que en un cierto momento des la vuelta y cubras desde esta cota cubres hacia atrás esa es la maqueta este es el paso al que me refería el paso le haces así sales por ahí o te vas por ahí hacia atrás y luego ya acabo con esta cosa que es una foto que también hice hace este fin de semana de un proyecto que estamos haciendo ahora en el despacho está en este estado que es una que vuelve lo utilizo otra vez para para vincular vincular cubiertas y arquitectura es un proyecto que estamos haciendo en el ensanche de Barcelona que el ensanche de Barcelona como supongo que casi todos es decir cuando construyes entre medianeras tiene ejemplos extraordinarios en mi opinión extraordinarios porque los conozco porque los veo y los reconozco y hace años que los tengo presentes de cómo la arquitectura cuando está encajonada por los lados sale hacia arriba es decir tiene que respirar o tiene que presentarse no es una voluntad de ostentar nada es una manera es una manera casi como si un edificio fuera una persona si está encajonada por los lados y por delante tiene pues de sacar la cabeza para ver hacia arriba y esta propuesta que estamos haciendo ahora que está en este nivel es un edificio que está encajonado por un lado encajonado por el otro y lo que hacemos es esta especie de cabeza salir hacia arriba es esto de aquí salir hacia arriba y utilizar la cubierta como elemento que nos permite que el edificio se presente a la ciudad en esta cota alta es bastante alto que responda ahí a otras demandas más vinculadas a la altura de estos dos edificios pero sobre todo a que el edificio es lo esencial no esté aquí ni aquí sino que está aquí arriba es en la manera de levantarse respecto a la cota de las otras de las otras edificaciones y nos es difícil porque claro esta pieza en algunas aquí no sale pero en algunos sitios se convierte muchas veces en una cosa muy inevitablemente pequeña torre pero yo creo que esta manera de ligar la parte más alta con todas con estas con las cubiertas con un paso que dejamos hacia el interior del patio de manzana pues sería una manera todavía de convertir lo que cubre en aquello que es esencial al edificio antes yo creo que era más instrumentos para resolver problemas y en esta propuesta hasta si lo estamos entendiendo así lo que verdaderamente va a darle sentido al edificio lo que le va a dar nombre va a ser esta esta especie de capuchón de cubierta que se levanta de una manera muy diferente a como se levantan las torres las torres los raros los caseros en la ciudad se levanta desde desde los pies como si dijéramos poniéndose de puntillas que es lo que hace esta pieza y bien yo he acabado muchísimas gracias por la atención aplausos 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 aplausos